Luis, decíle a Diego que la 11 la uso yo. Eramos con mis amigos soñadores sin saber, como en los libros de Soriano que siempre vuelvo a leer. Relatos de años felices, arcos hechos con las piedras, hasta la victoria siempre mi estudiantes del Parque Saavedra. Para siempre en la memoria vive aquel glorioso Tim, mi estudiante desde la infancia, el equipo más feliz. Yo soñaba ser Paolo en el equipo de Don Luis, que en el parque era Bilardo y Marangoni era Solís. Y Dieguito en aquellos años soñaba ser Juan Ramón, como hoy sueña su hijo ser Juan Sebastián Verón. Dale Diego, dale, dale, es tuya, es tuya. Fuimos pibes muy felices que supimos aprender, que nunca hay que arrodillarse ni siquiera ante la ley. Martincito era Sabela, Ramí era Pachamé y la voz de Tito Rufa en los goles del 83. Para siempre en la memoria duerme aquel glorioso Tim, mi estudiante es el del parque, el equipo más feliz. Dimos tantas, tantas vueltas, la ilusión lo permitió, la pulpito se iba al lago y el equipo era campeón. Nos pintábamos el once en camisetas de piqué, pasaron casi cuarenta y lo pintamos otra vez. Guarda que te llevan, guarda Diego que te llevan. Una señora en la feria una vez Animals nos gritó, volaban muchas patadas pero con buena intención. Si cerro un rato los ojos creo que nos vuelvo a ver, pirardistas entrenando en quince y sesenta y seis. Para siempre en la memoria vive aquel glorioso Tim, mi estudiante es de la infancia, patadas, hacha y puntín. Los chisitos, las hongrodesias con Sabela y Pachamé, mi vieja me da permiso pero solo hasta las seis. Los Playmobil y la Fanta, Guille, Trama y Juan Verón, festejamos tantos goles como marcas de pasión. Los botines, ocelote y esas ansias por crecer, así nos hicimos grandes y aprendimos a perder. Los amigos de la infancia pegan en el corazón, cada sábado en el parque vuelve el equipo campeón. Para siempre en la memoria duerme aquel glorioso Tim, mi estudiante es de la infancia, el equipo más feliz. Para siempre en la memoria duerme aquel glorioso Tim, mi estudiante es el del parque, el equipo de Don Luis. Bien chicos, bien, así se marca la historia. Hoy el mundo habla de nosotros porque estamos orgullosos de lo que somos. Hoy el mundo habla de nosotros porque estamos orgullosos de ser estudiantes del parque Sabedra.